Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy en realidad ha sido un día de reacciones al famoso video presentado ayer, filtrado por quién sabe quién, que resultó que no era el hermano del señor Lozoya, exdirector de Pemex. Pero aquí el caso es que una vez más, un distractor, cuando hay otras cosas también muy importantes de las que hay que hablar, de las que hay que informar. Pero también, además, junto con este video como distractor, que debe haber muchísimos más para tener cada rato y estar hablando de lo que no se puede hablar, lo preocupante es que son filtraciones, son filtraciones sin sustento. Y ojo, no hay denuncias penales, es nada más hablar y distraer la atención de otras cosas que no debemos perder de vista. Así que yo les invito para que aquí en Enfoque Noticias sigamos en contacto todo el día en los diversos espacios y también, pues, en nuestra página de enfoquenoticias.com.mx. Sí, los videos ahí están, seguirán saliendo, pero hay otras cosas muy importantes también de las que hay que hablar y de las que hay que informarles. Gracias. 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 Gracias.